Si algo ha pasado Si algo ha pasado Señor, Señor Tengo la vida porque Le digo Me amo y me amo Ya nunca más yo estaré Solo y triste otra vez Porque el año ya le olvidé Ya le olvidé Pido un aplauso Para el amor que me ha llegado Mil gracias, señoras y señores Muchísimas gracias Por tanto amor Che, yo estoy enamorado Y muy enamorado Mírame Y a todo lo que he olvidado A todo lo que he pasado Ya le dije Adiós Y a todo lo que he olvidado Yo ya le olvidé Yo ya le olvidé Y a todo lo que he olvidado Yo ya le olvidé Yo ya le olvidé Tanete Yo ya le olvidé Gracias.